What the fuck, man? Hostia loco Dientes, dientes, loco Que no, que no, tío Que Lava Company, nano ¿Qué haces por Jiria, tío? Nada, aquí traemos un poquito de mierda para mis hombres de Lava Company Secretario Urbano Un temita Llegas fin de semana con aire de luna llena Como ánimas nocturnas Tal vez duerme mis penas Movidos por influjo, no sé Algo me merma, quizás sea tu vanidad Lo que a mí me enferma y barrio De personalidad También mi arterio sufre bipolaridad Y caigo Consumido a la mitad Desplegando mi ira sin temor ni frialdad Y voy a seguirte contando Cuento con el odio Voy a seguirte narrando Trato de este folio Sigue tus expresiones que yo paso y no me agobio Siempre en esta vaina Contando paso un episodio Primera parte que imparte datos de esta técnica Sígueme si puedes y prueba tu nueva táctica Mantengo el contacto Contacto, flow de esta práctica Me invento el momento contento Pasto analítica Me pides ayuda Ahí te quedas tú Nunca mides lo que pides Eres una cruz El talento no se pega Cabe buscar tu luz Cómo puedes estar tú Mezclado con mi crew Y ciego por la noche Brillo bajo un foco Soy color oro Soy color oro Soy color oro Me monto en el coche Escucho rasolo Voy con mi loro Voy con mi loro Voy con mi loro Para mis hermanos de la Bad Company Lidia Lidia Puta madre Comunidad para allá Boom Boom